Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos acá nuevamente en un directo. En esta oportunidad vamos a hablar un poquitito de una buena entrevista que recibió José Antonio Cas durante la semana, en este caso en el programa Mentiras Verdaderas. Algo bastante curioso dado que era Eduardo Fuentes, ¿cierto? Y todos conocemos la postura política que tiene en la red. Pero bueno, no se puede negar de que estuvo a la altura. Se le hicieron preguntas muy interesantes, muy interesantes, que probablemente buscaban dejarlo en un aprieto, pero en este caso no funcionó y lo cual se agradece, se agradece. No sé si porque Cas tuvo la maestría o porque Eduardo Fuentes fue lo suficientemente respetuoso para dirigir las preguntas como correspondía. Muy buenas, Cristian Varela, el chileno interseccional. Buenas, Nicolás. Buenas, Cenacu. Acá estoy con el Rubius. No sé si ustedes conocen al Rubius, ¿cierto? Un youtuber ahí que hace gameplay también. Bien. Fue inmortalizado en el juego este Watch Dogs. Le estoy utilizando. Quería mostrárselo un poquitito. Creo que no se lo he mostrado antes, así que aprovecho. Bueno. Estaba viendo... Creo que he visto ese programa como tres veces. No sé si debería darle tanta visualización a la red, pero es lo que hay. Estaba viéndolo por tercera vez y no puedo creer la cantidad de buenos temas que trataron. Por ejemplo, el primero que tocaron... O sea, uno de los temas más importantes que tocaron tuvo que ver con el asunto de las drogas. Obviamente, este intercambio que se dio entre Gabriel Boric y José Antonio Kass de que tenían que sacarse los exámenes médicos, ver si tenían consumo de drogas y ver las cuentas bancarias y todo. Ese tipo de... Ese intercambio sirvió para él dejar claras sus cositas, sus cuentas. Explicar que él nunca fue tan millonario como decía Gabriel Boric, que nunca estuvo en Panamá, ni todo el asunto, y que las inversiones no están en Panamá, sino que están en Estados Unidos. Sirve para aclarar todo eso. Y al mismo tiempo sirve para dar el pase con el siguiente punto, que tiene que ver con las drogas. Kass anuncia, ¿cierto? Que no se saca nada con prohibir las drogas si es que tú tienes toda una campaña publicitaria desde el gobierno y desde las entidades privadas que impulsan el consumo de marihuana, sobre todo. El analizarlo desde esa óptica, yo creo que es bastante importante. Yo he mencionado varias veces que si uno quiere combatir las drogas, tiene que entender la drogadicción como un problema médico. Y si tú ves eso como un problema médico, entonces tú puedes dar un cierto tratamiento a aquellas personas que son adictas y hacer participar la población del tratamiento de este problema social. Ya que es la drogadicción, ¿cierto? Descontrolada. También es interesante que mete al saco lo que es el consumo desbordado de alcohol, el alcoholismo, ¿cierto? Y el consumo de cigarros y otro que obviamente eso genera cáncer y todo. Pero importante el alcohol. Porque siempre se te dice que cómo podemos tener prohibida la marihuana si es que el alcohol y los cigarros se permite el consumo, ¿cierto? Y prácticamente desde los 12 años están algunos tomando y fumando. Claro, entonces lo que él dice está en lo correcto. Eso está mal. Eso está mal. Y por muy legal que sea, hay que tratar de reprimirlo lo más posible a través de una buena educación que te muestre los efectos adversos que tiene este tipo de prácticas. Yo creo que estuvo muy buena. Saludos, Tom. Yo creo que estuvo muy buena esa salida. Y hay que impulsarla. O sea, hay que seguir con ese tipo de discurso, creo yo, a futuro. Otro punto que se trató fue el asunto de Sichel. Estaba viendo a Sichel durante el almuerzo y claramente esta acusación que sale, el reportaje contra Sichel va a tener repercusiones en el corto y mediano plazo en contra de todo lo que es la democracia cristiana y la centroizquierda. En su afán de destruir la imagen de Sichel estuvieron dispuestos a tirar una bomba que claramente también les puede perjudicar a ellos. Me alegra de que Cass se mantenga al margen porque no es una pelea en la que él tenga que estar. Al igual que estuvo en sus primeros debates, los dos debates presidenciales televisados, él simplemente tiene que comer palomita y dejar que se saque el ojo. O sea, a él no le corresponde nada de eso. Él tiene las manos limpias, así que muy bien por ahí. Aquí dice dos puntos. Que el alcohol es un problema. Solo por eso. Me parece muy bien eso de tratar de ser un caballero en relación a lo que está pasando con Sichel. A pesar de que no sea una persona con la que comparte ideológicamente. O sea, claramente está en la otra vereda aunque se camufle como alguien de derecha. Pero aún así, yo creo que ahí lo único que gana es Cass. Y probablemente los del frente amplio que son nuevecitos, pero ellos tienen otro atado. Probablemente con sus lazos con Podemos de España, ¿cierto? Y la financiación que Podemos recibe, ¿cierto? Va por ahí la cosa. Maldito sebre, dice Stone. Hay que tomar para que se les pase. Bueno, otro punto que se aborda también tiene que ver con el asunto del estado de excepción en la macro zona sur. Que justo se inicia el 12 de octubre. ¿Y cuál es el problema? Bueno, esto lo he comentado en otros programas que he estado yo participando en el chat. Y es que tú no puedes impulsar esa medida sin un trabajo de comunicación importante, ¿ya? Hoy día estaba escuchando al ministro del interior. Y lo que planteaba de este estado de excepción es que lo que van a hacer es darle herramientas a carabineros para hacer sus controles preventivos, ¿cierto? Muchas veces en las zonas de conflicto con apoyo de militares. Nunca las operaciones van a ser dirigidas por militares. ¿Y cuál es el pero y contra de esto? Bueno, el pro es que te van a decir, no está directamente militarizada la zona. Lo cual es bueno. Lo malo es que si tú no los tienes correctamente equipados y preparados, probablemente termines con operaciones fallidas como las que tuvo la PDI. ¿Cierto? Con más de 800 funcionarios que tuvieron que salir arrancando. Ahora creo que van 900. Entonces, puede que eso genere problemas y que obviamente va a generar víctimas, van a haber victimismo, van a utilizar eso como estado represivo, que desmilitarice la araucanía, siendo que ha estado militarizada por los narcoterroristas desde hace rato ya. Pero ustedes saben cómo es la izquierda. El punto está en que, si hay un trabajo bueno, si hay un trabajo bueno del gobierno a través de los medios de comunicación, dando conferencias y todo, puede que la población entienda la necesidad de eso. O sea, hay mucha gente que ya entiende el conflicto. De hecho, en el último debate colocaron una imagen de las personas con los fusiles y todo. Entonces, claramente ya los ñuñoínos solamente no entienden lo que está pasando hoy. El resto ya sabe que hay un problema serio y que hace rato que no tiene nada que ver con el pueblo mapuche, ¿cierto? Si es que ese pueblo realmente existe y no es una construcción social. Ahí sí que es una verdadera construcción social. Porque no puede ser que una persona que es de apellido Marchand, de pronto va y por pololear con tal persona, se vuelve pueblo ancestral. A mí no me parece, no sea ustedes. O que una persona llamada Emilio Berkov, ¿cierto? Usted ha asociado a un pueblo ancestral, un apellido que no es muy mapuche que digamos. O un Celestino Córdoba, ¿cierto? O personas como en México, que está el Manuel López Obrador criticando a los españoles por todos los males causados, como si él no fuera español, o descendiente español. Ese tipo de estupideces solamente se sostienen mediante la construcción social, por el relato o el discurso, como le quieren decir. Aquí dice Cristian Varela, Boric es igual de izquierda a caviar, un guerrillero de Starbucks y amante secreto del capitalismo. Totalmente de acuerdo. Bueno, otro punto que se tocó, ¿cierto? Que tuvo que ver con la detención de generales de carabineros. Y me alegra que haga una defensa tan férrea de lo que es la institución de carabineros. Y me gusta el simil que hace con la iglesia. O sea, tú puedes tener curas, ¿cierto? Que han sido encontrados culpables por el asunto de la pedofilia y el abuso a menores. Muchas veces conducta homosexual, he dicho sea de paso. Pero no por eso la institución completa está mal. Ese es un problema general de la izquierda de que encasilla toda la institución. Siempre mete a toda la institución. Cuando las personas, por lo general, de nuestro sector ven los individuos. Por lo general vemos los individuos que están haciendo tal o tal fechoría. Todo es les culiades, dice ahí de dúo. Sí, pues al final es eso. O sea, me gustó la defensa. Me gustó cómo se planteó. Me gustó que pudo sincerar un poquitito el asunto de sus cuentas, de cómo funciona. Dejó de ser la persona más rica, duró poco. Estuvo durante 24 horas siendo catalogada la persona más rica del país. Y es bueno eso, porque deja a Boris como un mentiroso compulsivo. De hecho, en el debate que tuvo Johannes, me dio risa que esta persona, Emilia, ¿cierto? Que es una persona transgénero. Le tiró todas estas fake news de Boris. Porque siempre hablan los fake news y siempre hablan de los fact-checking, ¿cierto? Pero él tira unos fake news así con ventilador. Y es bueno que quede en evidencia lo mentiroso que es. Es súper bueno que quede en evidencia lo mentiroso que es. Y como mienta de estajo y sin ningún asco. Me parece espectacular. Celeste Strau. Victoria Villaruel, una mina que sale siempre con Milay, dice que el problema mapuche que ellos también tienen en la Patagonia es responsabilidad de Chile. Porque los mapuches son solo chilenos. Lo que pasa es que ya los mapuches hace rato, hace rato, hace rato que fueron disueltos. Es un asunto de identidad. De cómo tú te auto-percibes. Tú puedes ir y decir, mira, yo me auto-percibo mapuche. Pero no saber nada de mapudungú. No saber ninguna de las tradiciones. Nada. Simplemente basta con que tu apellido sea mapuche y listo. ¿Ya? Y si es por apellido, pucha. O sea, no sé. Una persona que está en Francia o en otro país que tenga apellido mapuche. No va a andar reclamando tierra ancestral en cualquier lado. O sea, me parece absurdo el asunto de los apellidos. Sobre todo cuando esta gente que está en estas comunidades muchas veces tiene apellidos españoles. Porque el mestizaje imposible que se evitase. Tengan en cuenta que los realistas donde se mantuvieron hasta el final, donde estuvieron más presencia fue en la Araucanía. Entonces obviamente los españoles que estuvieron hasta el final estuvieron ahí. Y en Chiloé. Aquí dice, los argentinos tienen razón. Yo me avergonzaría de ser el origen del problema. Pero es que no somos nosotros. O sea, son las autoridades que han seguido impulsando el discurso. ¿Cierto? Que las universidades que siguen impulsando el discurso. Y que no hacen nada para frenarlo. Porque sacan réditos políticos. No hay mucho más. Eso es mi análisis del respecto. Yo creo que ya siendo hora de que se le haga el contrapunto. Y Johan, volviendo al punto de Johan el otro día en el debate, fue firme en eso y me parece correcto. Bueno, otro punto que es importante es que cuando siempre se le acusa a caso de nazis, él fue y le entregó un libro, ¿cierto? Le entregó un libro a Gabriel Boric que él no leyó. Y en ese libro salía que claramente era todo lo opuesto a lo que eran los nazis. De hecho, su abuela había defendido judíos y le había costado golpizas por parte de los nazis. Y su papá había sido obligado a meterse al ejército sin apoyar a los nazis. Por tanto, por eso es una de las tantas razones por las que escaparon. Que se aclaran ese tipo de cosas para que la gente siga... Deje de estar impulsando las fake news me parece súper positivo para este candidato. GG dice. Autoridades antichilenas pro inmigrante ilegales. Sí, pues al final eso es lo que tenemos. Sobre todo desde Bachelet, ¿cierto? Bachelet 2. Ahí se vio de manifiesto que ese es el interés. Piñera no hizo nada al respecto. Si hubiera tenido interés real en parar la situación, hubiera denunciado a la empresa Law. Ojalá que Cass, si tiene asesores cercanos, le diga que hay que meter el leito en lo que fue la empresa Law y el efecto que tuvo en la inmigración haitiana. Tierra 3 me pregunta. Anónimo, ¿viste la entrevista de París y con Melny que hay en Radio Agricultura? No la vi. Me disculpo, la verdad es que no la vi. Estuve, como te decía, repasando esta charla que tuve en Mentiras Verderas varias veces porque salieron varias papitas interesantes. Y ya, yo cacho que voy a verla, voy a ver qué sucede ahí. Gabriel Drogi dice. ¿Cómo se llama el libro que le pasó a Brick? No alcanzé a leer la tapa. No alcanzé a ver la tapa del libro. La mostró de nuevo, pero no alcanzé a ver. Celeste dice. Según esa lógica de Borick, entonces el que desciende de croatas, él sería Ustacha. No sé. No sé. Probablemente sí. Probablemente le correspondería tierra ancestral. Bueno, de hecho a todos. A todos nos correspondería tierra ancestral egipcia, ¿cierto? Española, italiana, francesa, alemana, inglesa. Dependiendo de nuestra conveniencia. Tenemos que hacer el seguimiento según el apellido y con el apellido ir y cobrar territorio donde nos plazca. Independiente del precio del suelo y si está o no con dueño. Bajo esa óptica no se podría vivir. No se podría vivir ni tener territorio en este país ni en este planeta. Bueno, eso. Eso era más que nada. Me gustó el contraste, ¿cierto? Entre buen periodismo. Increíble viniendo de la red, insisto. Versus el periodismo nefasto que se manifestó en este asunto del candidato. Que fue el análisis previo que hizo este video. Ahí dice Dedudo. Es descendiente Caín. Así que demanda todas sus reparaciones sobre sus territorios ancestrales. Wow. ¿Tierras ancestrales para Todex? Sí, lo más probable es que sería así. Porque con ese esquema no se puede tener propiedad privada. Todos seríamos dueños de todo. Y estaríamos todos como tipo... Bueno, es lo que buscan, de hecho, ¿cierto? Es destruir la propia privada. Y es importante que quede en evidencia. Cuando uno deja en evidencia el discurso y el mensaje que hay detrás. Cuesta decir que uno apoya tal o tal causa de forma confiada, ¿cierto? De que está haciendo el bien. Eso es lo importante. Esta gente, la que no tiene idea de economía, de política ni de historia. Cree que está haciendo un bien, ¿cierto? Por eso es condescendiente con ese tipo de posturas. Pero si supieran realmente lo que dicen. Y casi igual avanzó en eso. O sea, cuando dice que hay desplazamientos etnoterroristas. Muy parecido al que impulsó a los nazis. Y que él obviamente está en contra de eso. Deja muy mal para la izquierda. Es para el que quiere ver. O sea, hay mucha gente que aunque les diga la realidad. No la va a entender. No la va a ver. Y me parece correcto... Me parece correcto que se impulse ese discurso. Aquí dice GG, que es descendiente Eva. Y le dan retribución por las tierras desprestadas. Muy bien. Si es por eso hay que regresarse la tatita a Dios. De dudo dice totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, eso. En realidad, eso era lo que quería comentarle un poquitito. No andar tanto, ¿cierto? Como de Nante que estuve como 30 minutos, 40 minutos. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario. Si vieron esa charla que tuvo con Eduardo, ¿cierto? ¿Qué les pareció? Si estuvo mejor el nivel que el que se vio con el candidato. ¿Qué opinan ustedes? Sí, pues. Bajo ese concepto. Bajo esa lógica. Todos merecemos tierra africana. Claro. Sí, ese es el asunto. Por eso digo que esta lógica de pedir retribuciones por cosas de hace 500 años están mal. No se sostienen en la realidad. Sobre todo cuando hay mezcla racial o étnica, como le quieran llamar. Yo no creo en la raza. Ya no se sostiene. Un marchando te puede andar pidiendo tierras ancestrales. ¿Ya? Ahí dice Christian que él vio la charla con Eduardo Fuentes y estuvo bueno. Sí, pues estuvo interesante. Trataron de pillarlo balando bajo. Dijeron, no, estuvo débil. Estuvo débil en el debate. Como todos dijimos, ¿cierto? Que estuvo un poco cansado. Pero esa charla con Eduardo Fuentes y sobre todo el programa con el candidato. Lo dejaron muy bien posicionado esta semana para enfrentarse al debate radial que tienen el día de mañana, si no lo recuerdo. Wakanda forever, dice E. Que probablemente tienen autos voladores y todavía no lo sabemos. Bueno, eso. Eso era principalmente. Aquí dice que Anon mira mentiras verdaderas. La última cosa nuestra con el Macri, el Pato Luca y estuvo bueno igual. El Macari, perdón. No veo tanto en la red, como te digo. Trato de no darle mucho... No les trato de dar mucho bombo porque como canal no me agradan mucho que digamos. Pero hay que reconocer cuando son ciertamente objetivos en una entrevista. Aunque obviamente esa entrevista sea objetiva para tratar de pillarlos. Pero hay que reconocer cuando se dan las cosas de tal o tal forma. Aquí dice Gabriel. Yo creo que esa charla con Eduardo solo pudo fluir porque no estaba ni Verdugo ni González. Lo más probable es que haya sido por eso. No, y también porque yo insisto que estaban con esta parada de que aquí te jodimos Cass. El momento más incómodo fue cuando salió esta candidata concejal, si no mal recuerdo, de Paine. Que lo acusaba prácticamente de que Cass había matado a su pariente. Y claramente no era así, ¿cierto? Y él lo demostró rápidamente sin perder la calma. Porque son cosas que le han dicho tantas veces. De que es nazi, de que es violador, de que es asesino, todo eso. De que ya le rebota ya. Y está bueno que le rebote porque no saca nada con ponerle más atención. ¿Qué saca? Nada, creo yo. Aquí dicen Así Somos, de la red. Han hablado harto de la dictadura zurda. Mira, está bueno, me parece. Porque ya va siendo hora ya de que se cambie un poquitito el esquema del victimismo de la izquierda. Mientras ataca a la derecha por ser violador de derechos humanos. Mientras tienen unos antecedentes bastante sucios que digamos. Aquí dice Hola Anónimo, ¿es verdad que en un magíster no te puede echar ningún ramo? Yo no sé, no sé Rodrigo, no me he hecho ningún ramo así que no te puedo decir. Creo que lo que no puedes hacer en el doctorado es echarte cursos porque tienes un tiempo limitado para sacar el doctorado. Ya, entonces, por lo general te joden eso. Pero no, sí. Creo que incluso echándote cursos en el doctorado si es que no te atrasas y logras tomarlo en el siguiente semestre sin que te atrase. O sea, recuperar. Si logras recuperarte no hay problema. O sea, el asunto es cuando tú te demoras más del plazo acordado. Ahí tú tienes que pagar una deuda brutal. Así, tanto por la mantención como por el coste de la carrera. Eso es lo delicado de estas becas, estas famosas becas que entregan para estudiar. Ahí dice Las Conde Simulator. Sí, sí, podría llamarse Las Conde. Dice Felipe, ¿encuentras que Jack no sabe defender el gobierno militar? Solo habla de la economía que heredamos del gobierno militar. Lo que pasa es que él lo que menciona es que hay que condenar el terrorismo sea venga por donde venga. Yo creo que es una forma más imparcial porque tú puedes tener dictaduras de izquierda y derecha, ¿cierto? Y cuando tú condenas el terrorismo como forma de ejercer una práctica política, está siendo imparcial. Está bien, está bien, porque así no se le encasilla como alguien que simplemente por el color político lo condena, ¿cachai? De hecho, se habló de que él estaba conformando una agrupación internacional contra el terrorismo de izquierda. Y él mismo ahí se corrige, no, terrorismo de izquierda y derecha. Porque también puede haber del otro lado, ¿cachai? Aunque obviamente es menos. Pero es importante que quede bien estipulado eso, de que hay que ser imparcial en ese asunto. Aquí me dice, ¿sería un posgrado de bioemprendimiento? No, no, si ya estoy chato con los posgrados. Creo que el academicismo y la titulitis no funcionan en Chile. Lo he dicho varias veces, ¿cierto? Y no, 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 no. Yo con el magíster que he listo, muchas gracias, no más. Probablemente voy a hacer clases, pero no, no, no. No me veo sacando más posgrado. No, no, no. No, sobre todo con cómo están invadidas las universidades, ¿cierto? Cómo están deconstruidas, no, gracias. No quiero poner un pie más en las universidades. Aquí dice Stone, el discurso de condena a la violencia, venga donde venga, debe ser cambiado a uno de uso legítimo de la fuerza por parte de la ciudadanía al ser amenazada. Es que eso, eso es lo que yo creo que trata de hacer, pues por eso trata de legalizar el porte de armas, ¿cierto? O que la gente pueda defenderse con armamento, porque así tú te anulas este discurso progresista, ¿sí? Si al final la gente estuviese con capacidad de defenderse, probablemente el conflicto de la macro zona sur hace rato hubiera sido resuelto. Sería mucho más sano, ponte tú, que la gente honesta, trabajadora de la macro zona sur, se le diera instrucción militar o se le diera preparación para manejo de armas. Un curso más o menos moderado, ¿cierto? Para manejarse bien con armamento y equiparla. Cosa que cuando vayan personas a molestarlos van y se defienden solos. Y así no está el estado opresor molestando, sino que las mismas personas defienden su territorio. Sería mejor, creo yo. Posgrado en Juegos de Azar y Mujer Sola. Aquí dice una dictadura, una dictadura no importa donde venga. Claro, hay dictaduras que son mejores que otras, sí, ¿cachai? Pero una dictadura no, una dictadura. Por ejemplo, tú tienes este asunto de los regímenes totalitarios de Asia, como Singapur, ¿cierto? Que hay muchos singapuristas que dicen, nada, me encantaría un sistema singapurense. Pero allá no podés ni siquiera comer chicle, po, no podés comer chicle, te fusilan si llevas un poco de droga. O sea, ya está bien que la droga se trate como un problema y que se debe entender que es un problema médico. Pero de ahí andarte fusilando por llevar un poco de marihuana, ¿cachai? No sé, po, no sé, ¿cachai? O sea, de que le funciona, le funciona. Pero no sé si sea correcto llegar a esos extremos. Lo importante sería una campaña fuerte de concientización de que está mal. Y no hacer todo lo opuesto, en el cual tratan de venderte la marihuana como la panacea, como la cura a todos los males, ¿cierto? Curar cáncer, etc. Yo creo que el esquema, el enfoque está invertido. Es Podarius Max, Gabriel Dogri. La etnia hace más relevancia no solo a una raza, sino a una cultura, identidad y de sincrasia. La raza hace más referencia a características biológicas y mentales. Claro. ¿Sería darle una NRA chilena? Ahí me jodiste. No sé. ¿Probablemente? ¿Es el tráfico de drogas el que está penado con muerte? Tengo entendido que no. Tengo entendido que el porte también es muy castigado en Singapur. Muy castigado. ¿Una dictadura no tiene nada de malo? En tanto, no se convierte en una tiranía. Claro, ese es el otro punto. O sea, la diferencia entre dictadura y tiranía. La tiranía surge desde la democracia cuando se empieza a perder el control, ¿cierto? De los controles, la separación de poderes. Cuando se empiezan a concentrar los poderes en una persona, desde una democracia llegas a una tiranía. Como pasó con el bigotudo alemán, ¿cierto? Utilizó el parlamento para llegar al poder absoluto. Lo mismo pasa con Maduro, ¿cierto? O no, en Castro no es así. Pues eso fue una dictadura tomada por la fuerza. Pero la dictadura en general es un asunto, un instrumento del poder estatal para regularse cuando un poder pasa por sobre los demás. Ya cuando un poder pasa por sobre el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Cuando uno pasa por sobre los demás, el ejército está ahí para regular esa situación y restablecer el orden que fue lo que ocurrió en Chile. Pero cuando se utiliza de mala manera y se concentran los poderes, claramente pasa a ser ilegítimo. Aquí se encuentra muy extremo pena de muerte para los traficantes. Lo que pasa es que cuando tú estás con este asunto, las penas de muerte. Y bueno, yo no soy muy afín a la pena de muerte, pero cuando tú estás con la pena de muerte, ¿qué pasa si el poder judicial está corrupto? ¿Cómo evitas de que se condena a muerte a personas falsamente? Ponte tú que les coloquen pruebas falsas. Se le encuentre, por ejemplo, droga en su habitación, que nunca vio, se le coloca pruebas falsas. Y se le elimina simplemente porque tiene tal o tal postura política. ¿Tú crees que ese tipo de cosas no ocurrirían en Chile con lo nefasto de nuestro sistema judicial? Ah, y de todo este aparataje gigante que hay en contra de las ideas que son incluso un poquitito conservadoras. Ten en cuenta lo que le pasó a José Antonio Caspo, insisto. Lo que le pasó a Nikiki, que es lo que está pasando últimamente. O sea, en ese escenario y con ese poder judicial no me gustaría darle el poder de acabar con las vidas de las personas. Me parece un poco aterrador. La verdad que sí. En un mundo real donde el poder judicial es imparcial, ¿cierto? Y que actúa bajo la ley. Bueno, ahí tal vez, ¿cachai? Pero claramente no es el caso en el que vivimos. Asociación chilena del rifle.cl No sé por qué me puso el... Eso, péguenle, péguenle. Ya lleva... El Rubius arranca. Pícale, Rubius, pícale. Ja, ja, ja. Eeeh... Sí, pues aquí se ya que lo pelearon en Nikiki hace rato ya, pues. Y no pasó nada, pues. Peleada en NPC, sí. Uuuu. No sé, porque estoy con la máscara puesta. Por lo general... Ahí sí, ahí me la saqué. Esa máscara por lo general se coloca cuando entro a las zonas que son restringidas. Bueno, eso. Eso más que nada. Como siempre, recuerden que pueden aportar a este canal, ¿cierto? A través de Flow, de Patreon y Super Chat. Espero que el directo les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Que me acudense mucho. Chau, chau. Gracias.